Muy buenos días a todos, espero que estéis muy bien. Ya tenía yo ganas de hacer un vídeo como el de hoy. Enfrentar a dos mitos de muchos quilates y analizar qué es lo que ofrecía cada uno de ellos. Te hablo del Ferrari F40 y del McLaren F1. Curiosamente, cuando se acabó la producción de uno en el Ferrari, empezó la producción del otro, el McLaren. Y en fechas, bueno, pues hay que decir que el F40 se empezó a construir en 1987 y se acabó de producir en 1992. La idea era construir 400 unidades, pero al final de Maranelo salieron 1.315 unidades. El F1 es mucho más exclusivo, solo se produjeron 106 coches, ni uno más ni uno menos, y se empezó a construir en 1992 y su producción terminó en 1998. Quizá tendría que haber traído aquí al F50, por eso de ser más o menos cohetáneos, pero me parece que el F40 es todavía más icónico. Es una leyenda de los deportivos de calle de la marca del cabalino y tenía que estar aquí. Ambos, además, por concepto, son exactamente iguales. Dos coupés deportivos de dos puertas con el motor justamente detrás del conductor en posición central y ambos de tracción trasera. Ambas marcas estaban, además, obsesionadas por el peso, utilizando materiales como la fibra de vidrio o el carbono para hacer que sus criaturas ofreciesen prestaciones nunca vistas hasta la fecha en un coche de calle. Por ejemplo, el F40 ofrecía un diseño firmado por Pininfarina con paneles de Kevlar, fibra de carbono y aluminio para aumentar la resistencia y reducir el peso. Materiales carísimos para aquella época. El peso se minimizó aún más mediante el uso de parabrisas y ventanas de plástico y no se instalaron ni alfombrillas, ni sistemas de sonido o manecillas en las puertas. El único lujo era el aire acondicionado y las primeras unidades tenían también ventanas fijas, aunque bueno, posteriormente se instalaron ventanillas nuevas que se podían abatir. Todo ese esfuerzo, la verdad, es que no fue en vano. Cuando apareció, el Ferrari F40 se convirtió en el coche de calle legal más rápido del planeta y durante sus años de producción fue el Ferrari más rápido, más potente y más caro de la marca. La pregunta es, ¿cómo nace la idea de construir un coche así? Bueno, pues en realidad el F40 no quería ser sino el sucesor del 288 GTO de la compañía, pero el significado del proyecto fue bastante más profundo. A los 90 años, el propio Enzo Ferrari era ya muy consciente de que su vida estaba ya llegando a su fin y estaba algo decepcionado con los resultados de la marca en el mundo de la competición. Así que, bueno, pues el propio Enzo quería que se pusiese en marcha un nuevo proyecto que pudiera recordarle al mundo las capacidades de la compañía como fabricante y de paso poner contra las cuerdas al Porsche 959, que era un rival directo. ¿De dónde viene el nombre de F40? Bueno, pues es fácil, del inminente 40 aniversario de la compañía. El plan era bastante simple, crear un vehículo que combinara las mejores tecnologías de la competición sin lujos, pero que fuese capaz de ser a la vez un buen coche para la carretera. Y así se hizo. Fue el último deportivo encargado por el propio Enzo antes de su muerte. Su construcción fue una obra de arte de la ingeniería de aquella época. Se tuvo, bueno, pues muy en cuenta la aerodinámica, fijaos, por ejemplo, en el área frontal tan afilado y el gran alerón trasero, firma genuina de este coche. En su construcción tuvieron no pocos problemas, como por ejemplo, la refrigeración del motor, que cogía bastante temperatura. Hablamos del bloque. Bueno, ya va siendo ahora, ¿no? No es sino una evolución del 2.9 V8 sobrealimentado del GTO, que desarrollaba 478 caballos. Con sus 1.100 kilos de peso, el F40 tenía una puesta en escena brutal. 0.100 en 3,7 segundos, 0.160 en 7,6 y 0.200 en 11 segundos. Y fue el primer coche de calle en alcanzar la mítica cifra de las 200 millas por hora de velocidad punta, los 320 kilómetros por hora. ¿Todo esto es comparable al McLaren F1? Bueno, pues la firma inglesa hizo las cosas de una manera muy parecida, la verdad, pero los ingleses ganaron la batalla en cuanto a la velocidad, estableciendo el récord del coche de producción más rápido del mundo, con, ojo al dato, 391 kilómetros por hora. Hoy en día ya hay coches más rápidos, pero es que el F1 sigue siendo a día de hoy el más rápido con un motor atmosférico. Y sí, al igual que el del caballino, también hubo unidades de carreras y, de hecho, el McLaren F1 tuvo muy buenos resultados, incluida las 24 horas de Le Mans de 1995, donde ganó bajo un diluvio muy intenso. Pero en su génesis, ¿qué buscaba McLaren con el F1? Bueno, pues lo mismo que Ferrari con el F40, ser el mejor deportivo de calle. El concepto nació del ingeniero Gordon Murray, nombre que te sonará de la Fórmula 1. Bajo peso y alta potencia, lo mismo que en el F40. ¿Cómo se logró? Pues con el uso de materiales como la firma de carbono, el titanio, el magnesio y el Kevlar. De hecho, el McLaren F1 fue el primer deportivo de producción en utilizar un chasis monocasco de fibra de carbono. La idea se concibió por primera vez cuando Murray estaba esperando un vuelo a casa desde el Gran Premio de Italia de 1988, dibujó un boceto y se lo propuso al mismísimo Ron Dennis. Como McLaren estaba asociado con Honda como motorista, la primera idea fue montar un motor Honda, un V10 o un V12. A Gordon le encantó el Honda NSX y no tuvo problema en proponer eso a los japoneses. Pero, cosas del destino, al final el F1 estaría equipado con un motor BMW porque Honda, los japoneses, se negaron. Se hicieron muchas pruebas y se utilizaron muchas unidades de prueba. Por ejemplo, el chasis número 12 se usó para probar la caja de cambios de un Chevrolet V8 de 7,4 litros para imitar la fuerza del par motor del V12 de BMW. También para probar los frenos, por ejemplo. Todos estos chasis se destruyeron. Pero, hablemos del motor. Gordon Murray insistió en que el motor tenía que ser de aspiración natural, atmosférico para aumentar la fiabilidad y el control del conductor. Al final, obtuvieron un bloque V12 a 60 grados de 6,1 litros de 627 caballos, que eran unas cifras considerablemente más altas que las especificaciones que había exigido Murray de 550 caballos. ¿Prestaciones? Bueno, pues un 0 a 100 en tan solo 3,2 segundos y una aceleración desde parado hasta 250 en 12,8 y hasta 330 en 28 segundos. Obviamente, el F40 no tiene nada que hacer con respecto a estas cifras y, como curiosidad, el F1 es algo más aerodinámico que el F40 con un CX de 0,32 por el 0,34 del Ferrari. Y no tiene necesidad de alas para producir carga aerodinámica, ya que la parte inferior explota el llamado efecto suelo, que se incrementa con el uso de dos ventiladores eléctricos para disminuir aún más la presión debajo del coche. Toda esa potencia en ambos coches hay que detenerla y el sistema de frenos era bastante parecido en ambos. Para ello, Ferrari, por ejemplo, recurrió a unos discos ventilados en las cuatro ruedas sin asistencia, con 13 pulgadas de diámetro, pinzas Brembo y cuatro pistones. En el caso del McLaren, también hay que hablar a esos discos de freno sin asistencia, pero ventilados y también perforados, hechos por la misma firma, por Brembo, sin ABS, ambos deportivos requerían mucha habilidad si querías aumentar el ritmo. Gordon Murray intentó utilizar frenos de carbono para el McLaren F1, pero bueno, hay que decir que descubrió que esa tecnología todavía no estaba suficientemente madura para aquel momento. Y nos queda hablar de la caja de cambios. En ambos casos, la transmisión era manual, en el F40 era de solo cinco velocidades, mientras que en la del McLaren era de seis, firmada en este caso por Weisman, con un embrague de triple placa de carbono contenido en una carcasa de aluminio. Bueno, ya te he hablado del equipamiento del F40, que era súper espartano, solo con el aire acondicionado. El McLaren estaba un poquito mejor equipado, con algunas características de confort, como por ejemplo, el del hielo eléctrico, elevar lunas también eléctricos, el cierre centralizado remoto, sistema de sonido estéreo con capacidad para 10 CDs y bolsas de equipaje que estaban personalizadas. Como veis, el McLaren era un coche un poquito más evolucionado, un deportivo rapidísimo, pero que no prescindía de ciertos elementos de confort para el día a día. Por su parte, el F40 era un purista donde todo estaba pensado para ahorrar peso y generar las mejores sensaciones al volante, como si estuvieras día a día en una carrera de coches. En cuanto a precios, bueno, pues un Ferrari F40 ahora mismo en buen estado puede llegar a costar más o menos un millón de euros muy fácilmente, nada que ver con el super exclusivo F1 que han llegado a pagar por él en subasta hasta 20 millones de euros. Y bueno, espero que hayas conocido un poquito más a estas dos joyas de la automoción, auténticos iconos sobre ruedas. Yo creo que tengo el corazón realmente dividido, pero si tuviera que elegir, creo que me quedaría, la verdad, con el Ferrari, con esa trasera tan absolutamente brutal. ¿Y tú qué? ¿Tú con cuál te quedarías? Y también dime por qué. Ponlo abajo en los comentarios y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para estar siempre al día de todos nuestros vídeos. Hasta el siguiente, cuidaos muy mucho. ¡Chao!